¿Qué tal gente? Bienvenidos a lo que voy a hacer en la primera parte de OVLUS Este juego ha salido este año, en septiembre, en este año La cosa es que este juego puede ser el mejor terror de todo este año Como lo dicen la mayoría La mayoría de gente le cortó demasiado terrorífico Le voy a decir que yo no me asusté mucho Y ahora eso es lo que vamos a decir Que no me asustaré para nada Eso es lo que vamos a intentar Me he empezado con una partida OVLUS contiene violencia, intensa sangre, contenido sexual, gráfico, lenguaje vulgar Quiero disfrutar Eres un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la Tierra Siempre deseo se abandar en historias que ningún otro periodista atrevía a investigar Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio y el monte Macil Se derigue tanto tiempo como puedas y recírtelo todo No eras un luchador, así que promueve moverte por los horrores del monte Macil Sin revelar la verdad Y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir Ahí, agargado, agargado Yo no sé, yo no la he podido entender Seguir, sí Seguir, sí ¿Está de acá? ¿Sale? ¡Mundo! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Está todo en la nera! Lo que viste es que hay que leer demasiado Así que no sé si soy buena para la sociedad Si tengo ganas de leer Pero, nada, mierda Confidencia What? Meo error 17 de septiembre de 2013 Se que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas En las instalaciones del sistema ciclático Como por todo eso Me temo que estoy quebrantado Un montón de acuerdos confidenciales Pero que les jodan Están ocurriendo cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi Los doctores hablan de una terapia Del sueño que había llegado demasiado lejos De algo que había encontrado en la montaña Y luego lo habías esperado Murko está ganando dinero A cosa de hacer daño a muchas personas La verdad tiene que salir a la luz Vamos a grabar todo por fácil ¡Vamos! 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 No, 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 no. Eh, una nota. Me quiero que me olor. Maricomio del Monte Massif. Convolver este lugar hace que me sienta enfermo. Maricomio del Monte Massif cerró la puerta en 1971 entre escándalo y secretismo gubernamental. El sistema psiquiátrico murco volvió a abrirla en 2009 disfrazándolo de organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente en un kilómetro y medio del hospital Pero más que perdida, señal, parece casa de inhibidores La corporación Mowcore tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad Pero nunca suena estenovidense No sé qué pensar obtener de este lugar Pero tiene que ser algo importante Puede que esta historia sea el que por fin acabe con esos cabrones Esos cabrones, o sea What? O eso no lo he visto No lo he visto Uh, que se ve Uh, esto voy a tener que bajar Según mis compañeros O la mayoría dicen que esto María Pero yo me lo pasé en una estamba Y María ha sido Uh, 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 uh Qué mierda Estas piedras Vamos a hacer percursos Ahora Uh Me he sido por el lado difícil Parkour 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 Oh, esa hueá Me he caído Me he caído No Ahí sí puedo ir Es claro que me más me gusta el juego aquí La cámara así Ya hostia Ábrete mierda Amigo Imagínate Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor De un momento voy a hacer eso Vale, creo que ahora sí, sí, ahora sí voy a dejar Ah, va a venir a la vila del juego La, 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 la La, la, la Oh, esta pira en la divita Vamos a hacer parkour Qué mierda Qué ese mano Qué ese mano Cómo, cómo mierda puedo gritar si Ah, fui yo el que le digo Ya, ya Quéudenme que sería No, 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 no dejas de nada No sé que fui yo, qué grito Fue eso que fui yo Fue eso que fui yo Fue eso que fui yo ¡Ay ya lo que te falei eso! ¿Qué vas a ver? Variantes Variantes son los Variantes son hechos Estoy dentro, hay cadáveres por todas partes Sang de marca y quemadura Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar El cuerpo de los científicos de Murko Huelga en el techo en su tarjeta de identificación Por el sistema de investigación avanzada de Murko El mundus operandi de Murko siempre ha sido obtener beneficio A través de la explotación supuestas obras benéficas A la mierda del tercer mundo Mil millones más para el bote ¿Cómo puede pensar Murko que ganaría con un difícil Villanar y salados? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales Certado como un cerdo en un asador? Me dijo que saliera cagando leche Y luego la palmó Habría preferido recibir su consejo Cuando todavía podía salir por donde entré No, pues ¿O no? Tienes que salir a la mierda de este terrible lugar Mucha charla Mucha charla Mucha charla Amigo 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 Oh, mi estupida es en su hermano Estupida es en su hermano Amigo 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 ¿Qué pasa con mi cámara? Soltala, soltala Guarda tu vida, hijo Tienes una llamada Pero dicen que se ve mejor así Con respecto al mínimo Nuevo adjetivo, escapa del manicomio Hace el control de seguridad para desbloquear las puertas principales Yo voy a estar aquí Eso es una mierda En el asunto de la exploración del centro psiquiátrico de Montemací Sistema de seguridad en un golpe natural Seguridad de seguridad ha presentado una declaración escrita contra la junta directiva Pues tiene motivo para crear el fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico Un peligro inminente a la continuación del entorno Consideramos la declaración del testigo No ofrece pruebas suficientes para exigir Acciones urgentes para poder SSM Que fundamenta la misión de esta orden Con el presente se le exige que otorgue a SSM El pleno acceso a todas las instalaciones Que transfiera toda la autoridad a sus agentes Para aceptar este documento usted Decide de cualquier litigio Contra la corporación Murkoff O su familia Por las acciones SSM O por las circunstancias que exigieron la actuación Sin importar la responsabilidad Me hace mano Esta muerta que es Mierda Vamos por aquí Al fácil Estamos parando al fácil Estamos parando al fácil Para youtube A ver si no Ahí está Ahí está Pero que Ahí está Sintema secrecido Esto Edad La espirometría muestra La acumulación bronquial Leva intermedia El scanner RM coincide con los sueños Descritos por el paciente No te ha interpretado Cualquier estuvo manateando durante la entrevista A causa de las automutilaciones Mutilaciones Las restricciones se han tenido que modificar Para adaptar a su hormonal metermeño Las amplias reducciones cutáneas Concuerdan con la actividad celular Fallida del motor Morfogénico Decide que la piel arrancada de su frente Le permite ver las cosas con mayor veracidad Parece haber tenido alguna experiencia infantil Con el lagarto La muerta ha ansiedad Repuerta a su cana Específicamente alrededor de los labios y la nariz La enferma tiene instrucciones de observarlo Para evitar que siga automutilándose Los traumas mentales que sufrió Mientras estuvo destinado a Afganistán Parece necesitar en el retrasado El avance de la EM Su fijación pretendidamente ampliada en la terapia Puede ser exageración maníaca Albo de locura sobrevijar vital Se recomienda carecidamente continuar Con restricciones físicas y químicas Mierda, machuilla Todas están muchas veces Cada vez no confburstó Están Noble 0 Que hace Mano? No sale escrimeando Mano No, esto no sale escrimeando por favor Que agente de nuevo VIT Me lie This? hay un grupo de hombres rotos mirando su canal de estática, parecen pacientes, sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar, pero no hay nadie en casa viene mano seguramente traumado toma la llave electrónica al control de seguridad ¡F***! los objetos recuperados se utilizan en tu libreta de... ¿la un tabulador? ah ahorita se ha mirado ¡que pasa no! ¡CONCLA tu madre! ¡No hagas la cuestión! Amigo ¿Qué haces estas cosas? ¿No puede levantarse y decir Ayúdame un favor? Tiene que tirarse así, escribiendo No De igual Está Veamos Voy a ir Voy a ir Estoy hecho polvo Tengo un cuervo, gavido y repito de fragmentos de listario Y un par de costillas rotas Casi me maté un gigante deforme Parecía que alguien no hubiera intentado abrir la cabeza con un puto rayador de queso Me lanzó otra vez de una cristalera y me dejó inconsciente Cuando desperté una viejo fofo Con pinta de exibonicionista alcohólico Que vestía con un arduandos a desredudios improvisados Me llamó Aposta Yo no he pedido este trabajo Hay palabras de arquita con sangre por todas partes Tiene la incómoda sensación de que el cura la está describiendo para mi beneficio Pero por Dios Por Dios Amigos Ah, pila Pila Tengo la puerta Cerran la puerta Cerran la puerta ¡Qué bonito! ¡Qué mierda! ¡Secretos! Ya, lo que había pasado fue un error O sea que algo debería ocurrir aquí ¡Iguau! ¡Wuuuh! ¡Y viene! ¡Mmm! A las 3 salimos ¡A las 3 salimos! ¡Ahhh! ¡Corre este chito eres! ¿What? ¿No me vio? ¿No me vio? ¡Oh! ¡Aleluya! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Ay! ¡Chucha! ¡Ehh! ¡Ugh! ¿Cuánto? ¡Qué mierda! Bueno, no, no ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Pero después, la presión será, la realidad más Todo lo dejaré hasta aquí Espero que les haya gustado Si es la segunda parte, ya saben, lo que te invito a hacer un like Por lo menos hasta... Bueno, ahora voy a pedir más de 10 Si voy a pedir más de 10 Si voy a pedir más de 10, hago la segunda parte de Aulas Lo dejo hasta aquí Adiós Adiós Hasta otro vídeo ¡Oooh! avisar esis Como itor est ¡Suscríbete al canal!